Música Tengo el rato libre, el que me dio luz verde Voy a guardar el rifle y también las 5 o 7 Son mis vacaciones, tengo varias atracciones Los lujos son muy fuertes y los santos me divierten Aficar y sus zapares, a pasear un buen Ferrari Y con plebitas hermosas siempre llego a los lugares Música Ya nadie me encuentra ya conocido yo de todo Los 5 continentes me los he aventado solo 5 son las letras que conformaron mi apodo Amigos de la infancia también me dicen el solo Soy el R, soy el chino Y hasta China ya he parado Y en casinos he apostado Un boladito se ganado Música Y pa' pasar un buen rato Le caigo a los emirales No hay son bienvenidos Pa' sacar paradisiacos Yo mi compadre mejor Somos buenos camaradas Me leas de montes Puesto ni megas nevada Música Aunque no me crean he comido hasta en un denín Yo me baño Personalicé mis tenis En grandes restaurantes Brasileños o Argentinos Me gusta traitar Yo soy de paladar fino Pino solo me siento Gucci Luis Vuitton no le hago el fuchi Y allá con los japoneses He probado el mejor sushi Música Música Las mejores Barbies Las encuentro en Culiacán Las mejores Barbies Las consigo en Rodeoday Por allá en Los Cabos En Cancún y el Mazatlán Me quito el estreno La playa es un buen lugar Y en mis fiestas hay de todo Los bucades y el recodo Conejitas de Playboy Saben que a todo le atono Música Y por pasear un buen rato Le caigo a los Emiratos Son bienvenidos Pasajes paradisiacos Yo mi compadre gordo Somos fieles camaradas Y pa' las peleas de box Houston y Vegas te va En Palauso Música Ay ch-la de l'd Gracias.